Tres mejores aplicaciones para comprar ropa en Estados Unidos ¿Te gusta la moda pero no quieres gastar mucho dinero ni tiempo en ir de compras? No te preocupes, nosotros tenemos la solución Te vamos a mostrar las tres mejores aplicaciones para comprar ropa en Estados Unidos ¿Quieres saber cuáles son estas aplicaciones? Sigue viendo y te lo contamos Número 1, Amazon Amazon es la aplicación de compras más popular y completa del mundo Con Amazon puedes comprar ropa de todo tipo Desde marcas reconocidas hasta diseñadores emergentes Puedes buscar por categoría, precio, talla, color y más También puedes ver las opiniones y valoraciones de otros clientes sobre los productos Amazon está disponible tanto para Android como para iOS Lo que nos gusta de Amazon es que tiene una gran variedad y calidad de opciones Además tiene un sistema de entrega muy rápido y seguro Puedes recibir tu pedido en un día o incluso en unas horas con el servicio Prime Si algo va mal con tu pedido puedes hacer una devolución sin problema, sin costo alguno Si no te queda o no te gusta Además tiene un servicio de prueba llamado Prime Wardrop Que te permite probar la ropa antes de comprarla Número 2, ASOS ASOS es la aplicación de compras dedicada exclusivamente a la moda y la belleza Con ASOS puedes comprar ropa de más de 850 marcas Incluyendo su propia línea de diseño puedes encontrar desde lo más básico hasta lo más original y vanguardista En esta tienda puedes acceder a productos de maquillaje, accesorios y calzado ASOS está disponible tanto para Android como para iOS Lo que nos gusta de ASOS es que tiene una información muy detallada y útil sobre los productos Puedes ver fotos, videos, descripciones y guías detalles de cada artículo También puedes ver recomendaciones personalizadas según tu estilo y preferencias Además tiene un servicio de entrega y devolución muy flexible y conveniente Puedes elegir entre diferentes opciones de envío desde el estándar hasta el express También puedes devolver tu pedido gratis dentro de los 28 días siguientes a la recepción Número 3, GAP GAP es la aplicación de compras de la famosa marca norteamericana de ropa casual y básica Con GAP puedes comprar ropa para todas las familias de bebés hasta adultos Puedes encontrar desde jeans, camisetas, vestidos, sudaderas hasta ropa interior, pijamas y accesorios GAP tiene más de 3.000 tiendas en Estados Unidos y otros países y también vende online Lo que nos gusta de GAP es que tiene una calidad y durabilidad garantizada Sus prendas están hechas con materiales de primera calidad y con un diseño clásico y temporal Además tiene un compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social Sus productos están elaborados con algodón orgánico reciclado o certificado También apoya a diversas causas benéficas y a la diversidad e inclusión Como ves hay muchas aplicaciones para comprar ropa en Estados Unidos Pero estas 3 son las que más nos gustan por su calidad, variedad y conveniencia Así que ya sabes si quieres renovar tu armario sin salir de casa Solo tienes que descargar una de estas 3 aplicaciones Recuerda que te dejamos el artículo completo en la descripción del video Link en la descripción ¡Suscríbete al canal!